Ven a mi tierra de clavel y de sol, nieve y fuego junto al mar, donde la luz es el amor, caballo y toro, vino y pájaro, ven con mi bolero, ven, aquel mi cielo tan azul, lleno de luz y pasión, que ciega el corazón e impone la razón del amor, la luz que me parió esa luz de Andaluz, luz del sur, soy andaluz. Ven, hasta mis brazos te daré todo el sol, la luz que soñé, soy andaluz. Mi luz que un andaluz te da con su bolero, Ven, deja al aire que se duerma en tu piel, y que sueñe mi ilusión, de aquella tierra en que nací, que mi bolero se lo llevará, por mis bellos sueños. Ven, aquel mi cielo tan azul, lleno de luz y pasión, que ciega el corazón e impone la razón del amor, la luz que me parió esa luz de Andaluz, luz del sur, soy andaluz. Ven, hasta mis brazos te daré todo el sol, la luz que soñé, soy andaluz. Mi luz que un andaluz te da con su bolero, Ven, hasta mis brazos te daré todo el sol. Ven, hasta mis brazos te daré todo el sol. Ven, hasta mis brazos te daré todo el sol. Ven, hasta mis brazos te daré todo el sol. Gracias.